amigas este quiero compartirles esta comprita de hoy es no es nada así que digan que la gran compra pero solamente les quería comentar para las personas que les gustan estos productos de clean and clear hay que tienen problemitas con el acné verdad o más que nada que necesitan limpiadores para la cara libres de aceite yo tengo mi piel grasa entonces para mí esos productos están perfectos y más que nada por el precio no quiero comentarles que hay el especial de esta semana termina mañana y están en 4.99 están los productos clean and clear los essentials en este es amarillito que están viendo aquí este que está por aquí hay ese mérito está 4.99 y también están incluidos los advantage esos que tienen el empaque color gris ok vienen unos cupones de este domingo que pasó del 3.24 el smart source vienen unos cuponcitos así como este que ustedes ven aquí este dice ahorra un dólar en cualquier clean and clear advantage product puede ser cualquiera ok no especifica que productos solamente que sea advantage y el advantage es ese el grisecito está otro también que lo van a querer aprovechar mejor como yo y es el de 2 dólares este que está aquí si quieren ahorrar más si se en cuenta que en el empaque es algo diferente viene con color verde y gris y este es el daily suiting este es advantage también y también califica para la oferta de 4.99 no te devuelven el tracker bots pero eso sí como por ejemplo como es cosas de belleza cuentan para los para el beauty club entonces pues es bueno yo utilicé esto les quería decir que compras tres tres productos verdad y ahorita les voy a decir porque a tres productos por 4.99 cada uno son 14.97 pero la maquinita roja está dando un cupón de 6 dólares de descuento en la compra de tres productos de clean and clear no dice qué tipo solamente dice seis dólares de descuento en la compra de tres por eso es que yo compré tres y después yo tenía pensado o sea él tenía pensado por ejemplo comprar tres del mismo verdad quería usar este cupón de dos dólares en los productos de daily suiting pero les quiero recomendar que antes de que agarren el producto escaneenlo en la cajita roja para asegurarse que están a 4.99 ya que a veces no los cambian o por alguna razón se equivocan y pues para que no pasen ahora sí que una decepción cuando están pagando asegúrense que los tres productos que llevan valen 4.99 y así de esa manera pues poder usar este cuponcito yo lo que hice en este caso solamente tenían dos productos de esta marca a ese precio de 4.99 por eso usé solamente dos cupones de dos dólares y usé uno de estos porque me traje un producto del clean and clear advantage y era el único que quedaba entonces pues fue el único que me traje el único limpiador pero no agarré el de dos porque pues ya no tenían otro podía agarrar un rain check pero realmente dije yo pues lo voy a usar de una vez ya llevaba el cuponcito ahí en total de ahorro pues serían si ustedes encuentran si tienen suerte y encuentran tres productos de estos ya sea la mascarilla el scrub perdón o el facial o sea el limpiador pues que mejor porque se van a ahorrar 6 dólares más 6 dólares de la caja roja se ahorran 12 tendrían que pagar ustedes 2.97 más taxas y si tienen por ahí un no sé un easy view o algo que quieran usar de un dólar o dos dólares no sé pues lo pueden usar y pues prácticamente salen casi regalados ¿no? pero pues más que nada que cuentan para el beauty club yo compré estos, usé dos de estos, uno de estos vienen en el smart stores del 3.24 y estos son los productos que compré pueden ver la diferencia en los tres productos bueno en los limpiadores pues es el acne wash son iguales pero el otro, el clean and clear advantage este es solamente advantage no dice daily suiting entonces la diferencia es que la tapa es verde viene verde con gris y el otro solamente viene gris los tres estaban 4.99 no tuve ningún problema pero para poder aprovechar este cupón pues tuve que comprar esos dos ¿verdad? había creo que el scrub no me lo quise traer porque ya traía el el cream cleanser por eso no lo quise pero ustedes pueden darse una idea de los productos que ustedes encuentren pues sacarle mejor provecho a los cuponcitos estos tardan para expirar podrían pedir un rain check si ustedes quieren solamente que no recuerdo que el cuponcito que te está dando la maquinita roja solamente es esta semana si no lo han hecho pues mañana lo pueden hacer pueden ir y pues agarrar ese cupón que es de 6 dólares eso es todo chicas solamente quería compartir esto con ustedes así que busquen estos cupones en el smart source del 324 si necesitan estos productos y si de verdad ahora sí que usan estos porque realmente pues a mí me caen bien y yo pues por eso los fui a traer y porque fui a recoger también mis 10 dólares del beauty club entonces por eso lo fui a traer si no ni la vuelta ¿verdad? pero eso es todo ¡gracias!